Vamos a hablar acerca de la Secretaría de Defensa al Consumidor y Usuarios. Para ello hemos invitado al Ministro Secretario, don Juan Marcelo Estigarría. ¿Cómo le va? Bienvenido a C9N Primera Edición. Muchas gracias y un saludo a toda la teleaudiencia de C9N. Como te dije, más que una entrevista me gustaría hacer una charla amena y que la gente también se entere, se eduque, aprenda y bueno, sepa también en un caso como el de presunta estafa o un servicio que pagó y no recibió, sepa cómo y dónde denunciar. Primeramente para entender, SEDECO es una institución que depende de quién, Ministro. La Secretaría de Defensa al Consumidor es una entidad descentralizada, autónoma, puede establecer vínculos con cualquier entidad privada y pública y sí, como nexo con el Poder Ejecutivo está el Ministerio de Industria y Comercio, que es un puente que nosotros utilizamos para poder llegar al Poder Ejecutivo. Pero en todo lo demás nosotros somos descentralizados, tenemos autonomía, entonces podemos trabajar con el sector civil, con el sector privado también. En 2019, ¿cómo cerraron los números? ¿Aumentaron, bajaron la cantidad de denuncias de gente reclamando justamente este tema? Sí, con relación a esa estadística nosotros tenemos que en el 2019, 9.019 consumidores y usuarios asistieron a la SEDECO en relación a consultas, reclamos y denuncias. Eso representa un 21% de aumento con relación al periodo anterior del año 2019. Entonces, por el proceso que nosotros venimos haciendo de dar a conocer a la ciudadanía, los servicios, la secretaría, hemos hecho muchos viajes al interior del país porque consideramos que tenemos que descentralizar, que tenemos que llegar a más gente en el interior del país. Entonces, dentro de esa capacitación, promoción, sensibilización, hemos llegado, de todos nuestros números, el 78% de las personas que llegamos son del interior de la República y la diferencia es de Asunción y Gran Asunción. En ese sentido, ¿solamente hay una oficina en Asunción o hay esa descentralización en capitales departamentales? Hoy día nosotros tenemos dos formas de hacer descentralización. Una es mediante el Sistema Integrado Nacional de Protección al Consumidor en donde firmamos convenios de cooperación con las municipalidades. Actualmente tenemos 27 convenios activados, pero el año pasado se dio un evento muy importante para la SEDECO y para todos los consumidores del Alto Paraná porque inauguramos nuestra primera oficina regional en Ciudad de Leyes. ¿Significa que uno, si quiere denunciar, puede encontrar en su municipalidad local una oficina de SEDECO? Asimismo, puede encontrar en su oficina municipal un componente de defensa al consumidor. Hoy día, por ejemplo, aquí en Asunción, tiene la municipalidad de Asunción, tienen las municipalidades del área metropolitana, Lambaré, Villa Liza, Limpio, Fernando de la Mora, Luque. Pueden también hacerlo. Por ejemplo, no hace falta que acudan personalmente hasta la SEDECO, sino que localmente también puedan solucionar esos conflictos. Haciendo una, a ver, un top five, una lista de las empresas o los rubros más denunciados, ¿qué empresa o qué rubro encabeza, ministro? Sí, nosotros tenemos un ranking de empresas de rubros más reclamados y tenemos un orden, 10 rubros más reclamados están, en primer lugar, en un 20%, los servicios telefónicos. ¿Privados y públicos? Privados. ¿Privados? Privados y públicos, sí, también, porque una de las compañías tiene capital público. En los servicios telefónicos, en segundo lugar, están los servicios financieros. Ah, en los famosos préstamos. Los bancos, cooperativas, casas de crédito, financieras. ¿Y qué reclaman? Reclaman, por ejemplo, la no entrega de pagares o la cancelación anticipada. Por ejemplo, hay una ley que dice que si una persona tiene una deuda con una entidad financiera y, por ejemplo, cobró su aguinaldo, cobró un premio de una empresa, entonces pagó ya cinco cuotas y le falta pagar siete, quiere hacer una cancelación anticipada, entonces se le tiene que devengar todos los intereses y solamente tiene que pagar capital. Y no cumplen. Entonces, muchas veces eso venimos socializando, ya el mercado, o sea, ya están también teniendo conocimiento de esa normativa, se están adecuando, pero hay todavía sectores que no cumplen eso y para la cancelación exigen el pago total de la deuda y no es así porque los consumidores y usuarios tienen el amparo de esta normativa que se le tienen que dar por decaídosos intereses, por ejemplo. Y pagas solamente el capital. Solamente paga el capital. Muy interesante. ¿En tercer lugar? En tercer lugar están los servicios públicos. Ahí tenemos empresas estatales como Ande, ESAB y Copaco. ¿En cabeza Ande? En cabeza la Ande, asimismo, en ese orden, Ande, ESAB y Copaco. Tenemos también reclamos y denuncias también contra estas empresas. En cuarto lugar están los electrodomésticos. De casas comerciales. De casas comerciales. Dañados. Que vienen, por ejemplo, con algún desperfecto de fábrica o también en la manipulación del producto que tienen ciertos desperfectos. Después están los aparatos electrónicos, que también son algo muy importante que hoy día nosotros estamos utilizando la tecnología, los celulares, las tablets, todo ese tipo de los juegos de los niños. Después tenemos la medicina prepaga, también son un ruro reclamado. Las famosas coberturas. Asimismo, por el tema de cobertura, por el tema de cumplimiento de la oferta. Entonces, vemos también eso. Tenemos también las agencias de viajes. Las estafas, sí. Que te ofrecen algo al final. Asimismo, o sea, te ofrecen un hotel de tal nombre de tantas estrellas y te llevan a destino y te cambian el nombre del hotel o te cambian la categoría de los hoteles. Siempre equiparán, o sea, siempre para abajo, no para arriba. Entonces, hay un incumplimiento también de oferta ahí. Tenemos también el rubro de encomienda, courier. Hay muchas personas que están trayendo por plataformas digitales mercaderías de otros países. Entonces, también hay conflictos entre la salida de los puertos, las llegadas, el retiro de las mercaderías. ¿Dos últimos? Tenemos también las agencias de viajes. Ya está. Están las agencias y tengo dos rubros más que son, te comento. Son los rodados, que son muy importantes, y la construcción, el sector de construcción. ¿Rodados qué? ¿La venta de vehículos? Muchas veces el servicio. ¿Los usados? No, el servicio post-venta, la calidad de atención. Porque no solamente entendemos nosotros sobre cosas materiales, también sobre cosas subjetivas. Porque el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor habla de la dignidad de las personas. Entonces, tiene que ver mucho cuando ese trato digno que se le da a los consumidores en la oficina de atención al cliente, o la recepcionista, o la calidad del llamado, o la forma de expresarse también con los consumidores. Es un tema muy sensible. Hubo casos de audio que se viralizaron de entidades que llamaban a reclamar de una manera no muy agradable. ¿Se acuerda usted? Así mismo, sí tenemos casos del año pasado, inclusive en medios de prensa escrita, en tapas de diario. Fue, por ejemplo, una pareja que en Alto Paraná se estaba por cazar y la cobradora consiguió hasta la imagen del pasaporte porque iba a ir de luna de miel. Y le dice, mira, te vas a ir de luna de miel y no me pagás. Esa clase de cliente no se merece. No, que le iban a hacer unas cachas en la boda. Le hacen a sí mismo, le hacen unas cachas en la boda. ¿Qué pasó con esa historia? Eso está ahora en sumario administrativo. Estamos esperando el descargo de ese proveedor porque tiene unos días hábiles que estamos esperando que se cumplan. Y va encaminado a que depende si pueden ellos dar los elementos suficientes para deslindar responsabilidad. Si no lo tienen, nosotros vamos a tener que sancionar a esa empresa. ¿Qué sanción, por ejemplo, puede recibir esa empresa? Esa empresa está expuesta a una sanción pecuniaria que va de 20 a 10 mil jornales mínimos para actividades diversas de la capital. Entonces, va camino a una sanción ese sumario administrativo. De estas 9.019 denuncias en el 2019, ¿cuánto llegaron a término, a sanciones concretas a las empresas? En realidad, nosotros tenemos una estadística. Se han firmado en el ejercicio de 2019 1.400 resoluciones. De las 1.400, 1.191 son sanciones a proveedores. Son sanciones a proveedores que no son solamente del año 2019, si son del año 2017, 2018 también. Entonces, en realidad, por el plazo que tenemos que dejar transcurrir, no todos cerramos en el ejercicio fiscal, sino que también traemos de otros años anteriores. Pero 1.191 resoluciones en beneficio de consumidores y usuarios se ha firmado. Un poco más de 10%. Un poco más de 10%. ¿Y por qué no más? En realidad, por un problema de capacidad. Necesitamos también más infraestructura, más funcionarios. Dentro de todo, hacemos un trabajo muy titánico de ver los expedientes. También hay expedientes que se han resuelto en etapas de conciliación. Entonces, eso no está entre esos 1.100, por ejemplo. Son también expedientes que ya se solucionan en una etapa previa. Porque las etapas son reclamo, que yo voy y reclamo. Después hay un compás de espera para la denuncia. Y en ese compás de espera se trata de resolver extrajudicialmente o por lo menos de llegar a un acuerdo entre las partes. Así mismo. Nosotros queremos que las partes se hacen... Más o menos, ¿qué porcentaje de este 9.000 hubo un acuerdo entre las partes? Y eso nosotros tenemos demostrado en estadística que el 80% de los casos se resuelven en esa instancia. En la instancia de mediación y conciliación, que es una etapa previa al sumario administrativo. En ese caso, en esa mediación, ¿qué es lo que habitualmente la víctima pide o el victimario, en este caso, ofrece para zanjar este problema? Sí. Muchas veces son cuestiones, por ejemplo, unas disculpas o la restitución de un producto. Esas son las pretensiones de las partes. Más de eso nosotros no podemos entender. La SEDECO es una estancia administrativa que entiende solamente la pretensión dentro del reclamo o dentro de la denuncia. No damos, por ejemplo, indemnizaciones u otro tipo de cuestiones que también pueden ser valoradas, pero eso ya se valora en una instancia jurisdiccional. Claro, pero este antecedente puede servir como cabeza de proceso en lo judicial, por ejemplo. Así mismo, las resoluciones de SEDECO dan pie en el caso de que dé ganadora al consumidor usuario que pueda reclamar posteriormente algún tipo de indemnización en el Poder Judicial. En relación al tema de las denuncias, habitualmente la gente dice, pero ¿por qué voy a denunciar? Voy a ocupar mi tiempo, no quiero revelar mi nombre, temen un poco el tema de la cuestión esta de la privacidad. En realidad no va a pasar nada. ¿Qué le decía a esa gente que por ahí puede ser víctima y tiene ese pensamiento? No, por sobre todo la gente con la gestión, yo soy garante de esa confianza ciudadana, entonces tengo que, estoy comprometido a que una vez iniciado el proceso tenga una culminación. Nosotros hemos hecho justamente eso con todos los expedientes de que tenga una carátula y tenga una resolución que finalice el proceso. Entonces, dentro de todo, queremos que la gente nos ponga a prueba, que la gente use nuestro servicio. Es totalmente gratuito para todos los ciudadanos de la República y que se acerquen a la SEDECO, que hagan su reclamo. Es importante siempre tres requisitos para hacer un reclamo. El primero es que tenga un comprobante legal o una factura. Con eso nosotros también promocionamos la formalidad del mercado. Lo segundo, una fotocopia de cédula y un breve relatorio de lo sucedido. Entonces, con esos tres requisitos, cualquier consumidor o usuario puede hacer un reclamo en la SEDECO. Nosotros estamos trabajando en un proceso de darle calidad también a nuestro procedimiento y a fin de acortar los plazos. Porque no es lo mismo, y está demostrado, no es lo mismo solucionar un conflicto en un mes que solucionar en dos años. Porque también el tiempo de espera es algo que la gente juega mucho. Yo digo a veces, eso también nosotros, quieras o no, hacemos un trabajo de hospital, de juez, porque también eso influye en la salud de las personas. Y si no tengo tiempo para esta SEDECO, ¿tengo otra manera de otra plataforma de hacer una denuncia? Sí, nosotros, las personas pueden hacer su reclamo. Personalmente, la oficina de la SEDECO está sobre la calle Capitán del Puerto Intendiente de Villamayor, al costado de la Municipalidad de Asunción. Y también lo puede hacer a través de nuestros medios digitales, a la distancia. Pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.sedeco.gov.pi. Hay una casilla, hay un formulario de reclamos. O al correo reclamos arroba sedeco.gov.pi. Pueden hacer su reclamo en la distancia. También tenemos una línea telefónica habilitada, que es gratuita, que es el 0800 11 88 99, y una línea de celular para hacer consultas en WhatsApp, el 0961 947 10. Estos dos últimos medios telefónicos sirven para hacer consultas, porque muchas veces las personas llaman y nosotros les decimos si su caso corresponde, se analiza, si hay una relación de consumo, si tiene todos los requisitos para establecer un reclamo, entonces esa es nuestra puerta de entrada. Ya no damos expectativa falsa a la ciudadanía de que meta su reclamo y después vamos a ver si sale o no sale. Sobre ese tema y mi última pregunta, si hoy yo denuncio 19 de febrero, ¿cuál es el tiempo o el plazo máximo que tengo esperando una respuesta de la contraparte? Cuando yo asumo en agosto del 2018, un expediente tenía 48 meses sin resolverse. Hoy día nosotros hemos acortado eso a 12 meses. O sea, yo te puedo garantizar hoy que dentro del proceso de los papeles que tenemos, podemos llegar a buen puerto a 12 meses. Pero la intención de esta administración es reducir eso a un mínimo de 6 o 4 meses. Finalmente, esta última pregunta, si la empresa sancionada en forma pecuniaria se resiste a pagar, ¿qué instancia tiene para...? ¿Cuál es el sistema coercitivo que tiene SEDECO? Sí, nosotros tenemos 18 días hábiles para que quede firme nuestra resolución. Una vez que queda firme, nosotros hacemos una nota perentoria para obligarle al proveedor, primero, a que cumpla la medida correctiva, que es, por ejemplo, la restitución del bien, el cambio o del dinero pagado como contraprestación. Y también podemos, a través de la vía del juicio ejecutivo, cobrar nuestra multa. Genial. Antes de terminar, bueno, no sé si me trajiste, yo creo que te equivocaste de tamaño, ministro, porque va a ser ya un algo, a ver, pero voy a hacer el intento. Ah, mira, sí, Fernanda sí va a entrar, dice. Bueno, comentanos esto rápidamente, ministro. Sí, Carlos. Justamente quería saber un poco si haces un poco de actividad física. Sí, estoy todo el día entrenando. Entonces, el 15 de marzo celebramos el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Es el día de todos nosotros y vamos a hacer una correcaminata en el Parque Guazú. Esto está abierto a todo público, es gratuito, se va a entregar un kit de corredor. Esto es parte del kit. ¿Es gratis? Es gratis, la correcaminata es gratis. Vamos a hacer un evento para celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y las inscripciones van a estar disponibles a través de la página web. Bueno, te cuento como primicia, mañana a las 9.30 es el lanzar conferencia de prensa y lanzamiento de la conferencia. Nos vemos el 15 de marzo. Correcto. Ya con unos kilitos menos y Fernanda con la remera. Milicio, gracias por tu tiempo, muy amable. A usted, muchachos. Ojalá que la gente haya entendido un poco también el procedimiento porque más que menos alguna vez fuimos víctimas como un consumidor en alguno que otro episodio que nos incomodó, nos molestó o nos sentimos estafados. Entonces, tenemos una organización donde podemos reclamar y esperar que esto se pueda resolver. Así mismo, estamos de lunes a viernes, de 7 a 15 horas. También, como último dato, quiero decirte que en el 2019 hemos ordenado el recupero de 680 millones de guaraníes en beneficio de consumidores y usuarios. Qué bueno, qué buena noticia. Gracias, ministro. A ustedes, muchas gracias. Buen resto de jornada. Gracias.